El equipo jurídico de Chile inició este jueves la primera de sus dos jornadas de alegatos asegurando que Bolivia no tiene derecho a un acceso soberano al Pacífico. Bolivia sencillamente inventa su causa a medida que procede. Bolivia no tiene ningún derecho de acceso soberano. Esta cuestión no está ante la Corte. No hay una base adecuada en la que Bolivia se pueda apoyar para pedir que la Corte declare que Chile tiene que negociar de forma efectiva para conceder a Bolivia un acceso plenamente soberano al Pacífico. Bolivia no procura sencillamente negociaciones de buena fe. La dificultad con esta causa que presenta Bolivia es que es pura ficción. No guarda ningún parecido con la realidad documentada histórica. Ante la pérdida del Tratado de 1895 como instrumento que da lugar a una obligación vinculante, Bolivia tuvo que inventar. Su invención fue su trato histórico. Bolivia no puede basar su obligación, una obligación legal de negociar en una conducta que invoca una serie de compromisos que cuando se evalúan de forma individual no pueden fundamentar la reivindicación que se nos presenta. Bolivia abandonó cualquier aspiración a un puerto en el Pacífico a favor de los arreglos que se convinieron en el Tratado de 1904.